...en ese momento. Vean esto, Alberto. Días atrás lo escuchaba alguien a quien quiero y admiro enormemente, que es el Pepe Mujica. Y hablaba de nuestro país. Y decía algo que me duele, pero me duele porque es verdad. Hay una parte de la Argentina que está enferma de odio. Y el odio no ayuda a nada, ¿eh? El odio nos contamina más. El odio nos frena. El odio nos lleva a festejar la derrota del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada. No sirve para nada. Porque en este momento, como bien dijo Santiago, es un tiempo para que reflexionemos y para que nos demos cuenta del tiempo que estamos viviendo. Andamos golpeando puertas, buscando vacunas. Cuando consultamos a los científicos, nos dicen ponete el barbijo y mantenete a dos metros de distancia, usa mucho alcohol y si podés quedarte en tu casa, quédate. Ese es el remedio que tenemos. Es un tiempo muy difícil. Que tenemos que comprenderlo. Porque uno no resuelve las cosas arbitrariamente. Cuando tomé la decisión, por ejemplo, de decir no sigamos con las clases presenciales, fue producto de haber visto que el crecimiento en el término de 20, 30 días de contagios en el AMBA de chicos de recién nacidos a 19 años era superior al 200%. ¿Y qué hago? ¿Me hago el distraído? ¿Qué hago? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago? Llamo a los que saben. Y los que saben me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25% y un 30% más. Un tercio más crece. Y esa circulación lleva virus encima. Y multiplica los contagios. Es un tiempo muy difícil. Y debemos cuidarnos. Por mucho que nos pese el seguir cuidándonos después de un año de cuidados. Porque está claro que el virus no se fue. Está claro que vuelve. Y está claro que vuelve con más virulencia. Los empresarios a veces tienen que tratar con los gobiernos, sobre todo si son empresarios grandes y mucho más si son empresarios de medios. Por eso le pedí a mi amigo Daniel Vila que viniera para preguntarle ¿qué pasa en este momento? ¿Cómo ves a la clase política con este nivel de enfrentamiento que hay? Mira, buenas noches. La verdad que la veo como la veo, la vengo viendo hace tiempo. Más dividida que nunca. Venía dividida y es como que la pandemia fue una cosa que potenció esta sensación de división, de frustración, de resentimiento que tiene no solamente la clase política, la que tenemos los argentinos. Digo la política porque son los que toman las decisiones. Sí, pero bueno, la clase política es un reflejo de la sociedad. Y la sociedad está enojada, está frustrada, está decepcionada y no de ahora. La pandemia lo que ha hecho es potenciarla. Pero hasta que no resolvamos esta situación que tenemos los argentinos de división va a ser muy difícil que salgamos adelante. Muy difícil. Pero estamos en un punto donde ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre las estadísticas. Ni sobre las estadísticas de la cama de terapia intensiva, ni sobre las estadísticas de cuánta gente viaja, si las clases contagian o no contagian. Cosas que, qué sé yo, no pido que se pongan de acuerdo en proyectos de país, pero estamos hablando de cosas elementales, ¿no? Sí, pero también habría que ponerse de acuerdo en un proyecto de país. No es tan difícil ponerse de acuerdo en cinco cosas básicas. Cinco políticas de Estado. Cinco políticas de Estado sobre las cuales no se pelee, no se discuta que sea gobierno o el que sea, gobierne quien gobierne, esas cinco cuestiones que se decidan, que se acuerden, se lleven adelante. Porque es la forma que salen los países, ¿no? De las situaciones caóticas como las que tenemos nosotros. ¿Te inquieta esta pelea tan fuerte? ¿Esta división tan fuerte? Sí, por supuesto. Sí, sí, me parece muy nociva. Me parece que nos quita futuro. Y lo más grave es que no veo que haya gestos de acercamiento. Y cuando amagaron juntarse duró cinco minutos. Y eso sí, me preocupo, por supuesto. ¿Hay interlocutores racionales? Vos hablás más o menos con casi todos. ¿Ves interlocutores racionales o ves que están muy irracionales? No, yo creo que hay un segmento de la política, que diría de la primera línea casi, que interlocuta, que habla, que conversan entre ellos, tienen una relación razonable, obviamente cada uno de su posición política, pero que creo que eso, esa clase política, ese segmento de la política que conversa, me parece que es donde podemos tener la esperanza de salir adelante de una vez por todas. ¿Hablas con Alberto? Tuve la ocasión de hablar la semana pasada con él, sí. ¿Y? ¿Lo ves mal, bien? No, lo veo. ¿Lo ves dialoguista? ¿Lo ves enojado? No, no lo veo enojado, lo veo preocupado, lo vi preocupado. Me dio la sensación de que tenía ganas de empezar a dialogar, por lo menos esa fue mi sensación. Y vi un hombre que está enfrentando una situación que no esperaba. Yo creo que cualquiera que se preparó, que pensó en su vida que podía ser presidente, jamás... No compró este boleto. ...se iba a encontrar con esta situación, ¿no? Cuando vos pensás que podés ser presidente o podés gobernar o hacer algún otro cargo, supongo que tenés una serie de proyectos en tu cabeza para llevar adelante, jamás que vas a tener que discutir si hay clases o no hay clases, si se abren los restaurantes o cierran, jamás pasa por tu cabeza. Y además, yo el otro día hablaba con un gobernador que me decía no hay manera de que te vaya bien porque o cerrás la economía o se te muere la gente y se te putean por todos lados. Esto me decía un gobernador, imagínate al presidente. Pero además hay otra cosa más grave, Rolo. No hay a dónde ir a buscar experiencia. O sea, no hay un libro en donde yo pueda decir a ver cómo se hace o no hay un país en el mundo en donde yo pueda decir a ver cómo hicieron. Claro. Porque si vos mirás, qué sé yo... Los que mantuvieron abiertos después les estallaron los contagios. Los que cerraron les estallaron los contagios. No hay regla para esto. Uruguay era un ejemplo y después se convirtió... Y España y todos los países. Tenemos que tener conciencia que estamos en una situación inédita, que esto es verdaderamente una guerra contra un enemigo el peor de todos porque es invisible. No usa uniforme, no tiene cuartel... Pero una situación inédita necesita paciencia, no impaciencia. Esto es lo loco que afecta tanto a la vida cotidiana que toda la gente está recontra caliente. Y a una situación que traemos complicada. En la Argentina, por esto que hablábamos de la división, del odio, el resentimiento, vos le agregás el ingrediente de la pandemia y es una situación casi explosiva. Yo creo que demasiado, demasiado tranquila ha estado la situación hasta ahora. ¿Te sorprendió que Mauricio Macri te dedicara un capítulo, una parte del libro tratándote como un ejemplo de mal empresario? Mirá, ni me sorprendió ni me dejó de sorprender. No tuve buena relación con él, no tuve una buena experiencia con él como presidente. Bueno, de hecho presentaste una denuncia. No, yo no presenté ninguna denuncia. Yo solamente conté lo que me había pasado en un programa de televisión, en el programa de Alejandro Fantino y al día siguiente el fiscal Marijuán de oficio inició una causa penal. Por supuesto que... Contale a la gente cómo fue la película completa porque yo la conozco pero bueno... Voy a hacerla corta porque si no aburre. Pero en determinada circunstancia Macri me exigió que devolviera una parte, una licitación que habíamos ganado. Una parte del espectro radioeléctrico. Una parte del espectro radioeléctrico para el que no sabe por donde se transmiten, se hacen las transmisiones de teléfono celular. Y esa licitación la habíamos ganado, después habíamos entrado en una acción judicial. ¿Durante gobierno anterior era? Con el gobierno de Cristina Kirchner la ganamos, la misma Cristina Kirchner nos desadjudicó. Nosotros entendíamos que estaba mal desadjudicada y fuimos a la justicia. Y en definitiva Macri me presionó para que yo dejara sin efecto esa causa judicial. ¿De qué manera me presionó? Bueno, primero me presionó de manera digamos verbal. Pero después pasó a los hechos. ¿Cómo es una presión verbal? Una presión verbal te dama, te sientas. ¿Es en buenos modales o viene de áspera? No, fue un poco áspera. Fue un poco áspera. Y vos que tenés tanta paciencia para eso. Bueno, fue áspera. No te creo que te quedas tranquilo. No, no, no. Ninguno de los dos somos muy calmos. Pero eso hubiera sido si querés te diría algo hasta casi normal. Esa presión de dame, te doy, no te doy. Pero lo grave fue que mandó a su ministro Algún día debería escribir un libro con los diálogos con presidente. Bueno, mandó a su ministro de telecomunicaciones, a Oscar Aguad, a denunciarme penalmente por defraudación al Estado, no sé cuál era. Y evidentemente la denuncia tenía como objetivo que yo devolviera esa parte del espectro, la licitación que habíamos ganado y que tenía una causa, una medida judicial que nos amparaba. Y una vez que hice eso, porque no me quedó más remedio, no me quedó más remedio que hacerlo, y no importa, no voy a entrar en los detalles porque no viene a caso. No me quedó más remedio que hacerlo, una vez que hice eso, al día siguiente me mandó un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal. Primero, las denuncias penales no se pueden dejar sin efecto. Este es un principio jurídico, digamos. Y segundo, el hecho de que te mande un WhatsApp y te diga ya le di instrucciones al procurador después que te portaste bien e hiciste los deberes de que te deje sin efecto la denuncia penal, bueno. Habla de la injerencia del Poder Judicial del Presidente del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy con la cuestión de la mesa judicial? Digamos que la sacaste barata porque peor la sacaron los de Ingalo que están presos. Bueno, son distintas situaciones, ¿no? Yo no conozco el caso Ingalo, lo conozco por lo que veo afuera, pero yo sí conozco mi caso y sé que, como él dice que a mí no me gusta cumplir la ley, yo estaba al amparo de la ley. De hecho, estaba con una medida que me ha dado la justicia y eso es dentro del marco de la ley. El que se salió del marco de la ley fue él cuando manda a extorsionar con una denuncia penal y después es tan bobo, por decirlo de alguna manera, que me manda un WhatsApp y me dice ya la dejé sin efecto, quedate tranquilo. ¿Te lo imaginaste? ¿Te lo veías venir? No, la verdad que no. La verdad que no me imaginé que un presidente pudiera llegar tan lejos y menos me imaginé... o meterse en esos... al revés, estar en esos temas. Se supone que un presidente sobrevuela los grandes temas. No, no, no era un tema menor, era un tema importante, pero menos me imaginé que me iba a mandar un WhatsApp, la verdad que eso sí que me sorprendió. Pero bueno, ese es el motivo de la causa que inició Marijuán de oficio. Hay un informe que se publicó esta semana en la Comisión Bicameral de 400 páginas sobre el espionaje de Macri. ¿Te espió Macri? No lo sé, no tengo idea. No apareces, pero digo... No tengo idea, la verdad que eso no tengo conocimiento. Sí, Néstor. Básicamente la causa a la que hacía referencia recién la tiene la jueza federal María Servini y la causa esa está virtualmente paralizada. Es una causa que no ha avanzado demasiado desde que el fiscal Marijuán promovió la denuncia. La otra denuncia yo entiendo que Macri se refería al procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, que es él el que impulsa de alguna manera. Porque si estaba hablando del procurador general de la Nación es de una gravedad tremenda. De una gravedad tremenda. Estaba hablando del procurador general de la Nación y la causa sí ha avanzado. De hecho, esta causa en la que inició el oficio Marijuán ya se han tomado declaración vía Zoom a creo que seis testigos. Sí, es cierto. Y se han girado algunos oficios. O sea que la causa ha tenido evolución desde que Marijuán la presentó hará, no sé, un año y medio. Me refiero a que la dinámica, lo que suele hablar Rolando del freezer y el microondas, en este caso está más cerca del freezer que del microondas. Digo, por la velocidad, por la dinámica de la causa. Sí, tengamos en cuenta que hemos tenido un año muy particular, el 2020, donde los tribunales no han funcionado muy bien y pese a todo, pese a eso, el juzgado le tomó testimonial por Zoom a seis personas. Entonces, la causa... O sea que la movieron. La causa sí se ha movido. Yo creo que es una causa complicada que tiene Macri. Creo que es una de las causas complicadas. ¿Te llamó la atención la cantidad de casos de espionaje que le atribuyen a Macri? Aunque te hayas librado. Sí, bueno, ya teníamos antecedentes de que a Macri le gustaba espiar cuando era jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Pero parece que es una tentación que tienen los presidentes en general, porque a Néstor Kirchner también le gustaba escuchar los teléfonos. Se ve que es una tentación. Sí. No es bueno. No. Pero... ¿Viste lo que le pasó a Tinelli? Sí. Sí. ¿Por eso te fuiste del fútbol? ¿Harto ya de esas cosas? Bueno, sí, fue uno de los motivos por lo que me fui. Yo me fui, ya dije basta, un día que estaba acá en Buenos Aires y yo era presidente de un club en Mendoza, Independiente de Rivadavia. Mis hijos estaban en ese momento en el club, porque mi hijo era vicepresidente y una de mis hijas también trabajaba en el club. Y los barras, desde la calle empezaron a tirar molotov para dentro del club. Algunas cayeron arriba de los autos, otras cayeron en las paredes. Ese día dije, basta, no estoy más en el fútbol. Ya venía con pocas ganas, ¿no? Me di cuenta que a veces uno sueña, tiene sueños que son imposibles y cambiar el fútbol me parece que un sueño imposible. No, diga que no te decía, yo era de lo que te decía. ¿Qué haces ahí? Ingenuo. Está bien, pero viéndolo de adentro, descifraste por qué funcionan así las barras. ¿Es solo por los resultados deportivos o qué? ¿O qué otra cosa hay? Podemos decir que a Tinelli le consiguen el whatsapp de él, de los hijos, lo amenazan, a vos te tiran bombas molotov. ¿Es solo por la lógica de la barra o hay otra cosa o la barra funciona a botonera o alguien la dirige en peleas mayores? Mira, está el hincha de fútbol que vive la pasión del deporte, que vive la pasión del resultado, que si la pelota pega en el palo o no, bueno, sufre, ese es el hincha. Pero el barra es otra cosa, el barra encarna un gran negocio en el fútbol, el negocio de la reventa de entradas, el negocio de la venta de comidas adentro del club y el más importante de todos que es la droga. Ese es el negocio más importante que tiene. Yo siempre digo lo mismo, el fútbol va a ser vía los barras la entrada del narcotráfico en forma de cárteles en la Argentina. Yo creo que... Bueno, son la mano de obra del... Son casi los sicarios. Vos has estado adentro metido en el corazón de una barra haciendo una nota periodística. Ya has visto lo que son. Es un ejército perfecto. Es un ejército que tiene un jefe al que obedecen sistemáticamente, después tiene sus segundos, es una estructura piramidal perfecta, son violentos, se reúnen, tienen día de reunión, que es el día del partido, se distingue por su camiseta, es como un ejército, tiene relación con la policía, con la justicia, con la política. Yo creo que ese es un tema al que sí hay que prestarle mucha atención, más allá del fútbol, ¿no? Hay que prestarle atención por el problema de la droga. ¿Los arbitrajes son transparentes en el fútbol? Es que no veo partidos, no veo fútbol. No, no, cuando estuviste. Y no, no era muy transparente. No, no, para nada. ¿Ya ni ves fútbol? Muy poco, no. Te enojaste, te enojaste en serio. No, no es que me enojé, qué sé yo, me decepcioné. No. Pero te preguntaba por los arbitrajes, ¿te inclinan la cancha? Porque vos estabas cuando estabas con Grondona, estabas enfrentado con Grondona, ¿te inclinaban la cancha? ¿Y algo que te parece? Yo supongo, está bien, pero una cosa es lo que yo suponga y otra cosa es lo que vos viste. Hay un video, hay un video en YouTube de un partido independiente donde independiente hace un gol, un jugador independiente hace un gol desde la mitad de la cancha. Independiente Rivadavia, aclaremos la gente, él dice independiente, pero independiente Rivadavia Mendoza. Está bien, te va a ir. Hace un gol desde la mitad de la cancha, la pelota entra, pega en el poste interno y sale y el árbitro hizo seguir. Fue tan grande el escándalo. ¿Qué fue gol? ¿Pegó adentro? Pegó adentro, salió, fue tan grande el escándalo que hicieron los jugadores, pararon el partido que el árbitro tuvo que cobrar el gol pero por presión de los jugadores, una cosa realmente increíble. Entonces vos me preguntás, te inclinaban la cancha y sí, casi como que le ponían un vidrio al arco contrario. ¿Por orden o por plata eso? El fútbol es todo por plata. A ver, pero es árbitros abonados o era por orden de grondona. De las dos cosas. De las dos cosas. Entonces, como titanes en el ring, todo es un... Sí, más o menos, sí. Todo es un, viste, hagamos como que peleamos. Pero vos, ¿por qué crees que le va tan mal al fútbol argentino? Estamos desapareciendo, de ser una de las potencias mundiales en fútbol, estamos desapareciendo. Estamos, te diría, en el concierto de Latinoamérica, estamos, no sé, abajo hoy, abajo de México, de, obviamente, de Brasil, de Chile, de Uruguay. A pesar de que seguimos siendo de los grandes exportadores de jugadores. Bueno, justamente, no tenemos jugadores. Se lo llevan temprano. Es una de las causas por las que el fútbol argentino está en decadencia. ¿Es irrepetible un Maradona? ¿Hoy? No, ¿por qué? Por el contexto de decadencia. Si después de Maradona apareció Messi. Son jugadores casos raros en el mundo. No te diría que se dan todos los días. La Argentina ha tenido la suerte de tener dos de esos casos raros. Pero, fíjate que aún con Messi, siendo Messi argentino, el fútbol argentino no progresa, al revés. Va en decadencia. Y hoy la selección argentina se salva, digamos, se salva en términos económicos, por Messi. El día que no esté Messi, la selección argentina va a estar muy devaluada. ¿Cómo te pegó la muerte de Maradona? No, no. La verdad que no... No te digo que no me afectó. Cualquier muerte te afecta. Pero... Cada uno tenía su Maradona propio, ¿no? Yo no soy muy... A ver, ¿cómo te puedo decir? Con la muerte soy bastante especial. Hasta con la muerte de mis seres queridos, ¿no? Me cuesta expresarla. Me cuesta. Sí, pero con Mauro estabas golpeado. Bueno, sí, por supuesto, estaba golpeado. No quiere decir que no me duele, lo que digo es me cuesta expresarla. Si vos me decís ¿qué sentiste con la muerte de Mauro? Yo te puedo decir la verdad, sentí dolor, no me gustó, me hizo sufrir, pero no me vas a ver, no se me nota en la cara. ¿Qué dio la inversión en Edenor? ¿La autorizó el gobierno o no? No, todavía no. Estamos esperando la aprobación del ENRE, ya Edenor hizo su asamblea aprobando la transacción. Y... ¿Las empresas públicas son un quilombo? ¿Las empresas de servicios públicos? Sí, sí. Ah, depende. Depende. Hay empresas que están muy ordenadas. Lo que es un quilombo, como decís vos muchas veces, es esta regulación que hace el Estado con las tarifas. Que a veces con la tarifa se quiere hacer política subsidiando, bajando, haciendo pagar una cosa que realmente no es lo que vale. Y entonces ahí empieza... O al revés, o la que hizo Macri. Que subió las tarifas a un nivel que era impagable. pero eso fue otra cosa, eso fue un negocio. Pero, normalmente lo que se hace con las tarifas es política. Entonces, a la empresa le cuesta. Cuando vos no tenés tarifa es muy difícil hacer las inversiones que necesitas hacer. Es muy difícil que la empresa funcione como debería de funcionar. ¿Qué pensás de estos tiempos donde estamos por primera vez enfrentando un peronismo que no puede redistribuir? ¿A qué te referís? ¿Qué es un peronismo? O sea, está un gobierno peronista que en un contexto de pobreza creciente. Bueno, estamos frente a un gobierno peronista que está dentro de una pandemia. Empecemos por ahí como decíamos recién. Pero yo creo que el gobierno sí está conteniendo algunos sectores sociales pía presión, pía maquinita y está bien que lo haga así porque... Sí, el asunto es cuánto se puede aguantar. Pero no tenés otra manera. Argentina no es un país que se pueda endeudar porque ya se endeudó. Argentina es un país que vive... País sin crédito. Si vos querés... No, tenía crédito y ya se lo gastó. No, pero si vos, empresario, tenés que ir a buscar un crédito a algún lado, no hay. No tenés crédito. Bueno, por eso no tenés crédito. Era como un almacén. Tus exportaciones no son lo suficientemente importantes. Lo único que podés echar mano es a la emisión. Y la emisión que te genera es la inflación. Bueno, pero tenés que contener a esos sectores sociales. Tienen que comer. ¿Te da miedo si vuelve Macri al gobierno? No. No, para nada. Digo, después de las cosas... Me preocuparía, no me daría miedo. Sí. Pero miedo no. No, no. Pero no me preocuparía por lo personal. Tigo, tuviste discusiones con Cristina Fuerte, tuviste discusiones con Macri. Digo, porque el nivel de... Muchas veces a la gente hay que contarle que el nivel de presiones sobre un empresario de medios es mucho mayor que el nivel de presiones sobre un empresario de cemento. Sí, obvio, por supuesto. Pero, no, no. Yo creo que en Cambiemos, en el PRO, hay mucha gente valiosa. Mucha gente valiosa. Y Macri no expresa solamente el PRO, Cambiemos. Hay otra gente que también lo puede expresar, que son María Eugenia, Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, Frigerio. Son toda gente muy racional. Son toda gente valiosa, inteligente, honesta. son políticos, como te decía, de esa segunda línea que yo creo que va a venir y que son la esperanza de cambio en la Argentina. Sí, que sea de la línea racional. De los racionales. Sí, de gente normal, políticos que de verdad lo hacen por vocación, que no son improvisados, que se prepararon, que hicieron una carrera en su vida y que hacen esto, como te digo, por vocación. Yo creo que hay mucha gente de esa. Yo defiendo siempre la política. Yo creo que es una de las actividades más nobles que tiene una población. Pasa que, bueno, se ha degradado en función de algunos personajes que han hecho de la política un medio de vida, un medio de amasar fortunas. Daniel, gracias por venir. Te traje un domingo te hice venir acá, pero bueno. Un gusto. Gracias por venir. Muchas gracias a vos. Nos vamos a la pausa.